Esta es ahora la Casa Blanca de Joe Biden, en donde hay un nuevo tono, otro estilo y tratan de marcar un claro contraste con la administración anterior. Oirán más de parte de los científicos y de los expertos que de mí dijo el nuevo mandatario, ya en casa en la oficina oval, en donde apareció con mascarilla. A su espalda, fotos de su familia rodeando un busto del legendario líder campesino César Chávez. Para Dolores Huerta, un mensaje contundente. Él está con la gente trabajadora, con la gente que nos sostiene, que nos da comida todos los días y para mí él está diciendo, soy su sirviente de ustedes. Otra muestra, la página de la Casa Blanca que hoy volvió a hablar español. Y esta tarde en la conferencia de prensa que ha vuelto a ser diaria, regresó el doctor Fauci y a la prensa se le permitió preguntar. Pero los cambios más grandes hasta el momento han sido con pluma en mano, firmando ya más de una veintena de órdenes ejecutivas, gran parte dando marcha atrás a políticas de Trump. No creo que es el esfuerzo de borrar a Donald Trump, sino es un esfuerzo para corregir, para arreglar todos los errores. Pero la batalla está anunciada. Sin embargo, en un acto sin precedente y en apoyo del nuevo gobierno, estos tres exmandatarios hicieron un llamado al fin de la retórica agresiva y a la unidad nacional. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.